Este es el fin Ya no quiero seguir así Y mi colmillo aún no se ha caído Sé que hay más allá que este paraíso Tengo que salir He estado aquí toda mi vida Hoy es 17 de marzo del 2020 Afuera es peligroso, según papá Él me educa con audios Yo los escucho y entiendo palabras Asesinar Definición de asesinar Bello arbusto silvestre Carretera Definición de carretera Marco de pintura medieval En ocasiones vienen gatos Papá dice que mataron a mi hermano Son fieras Yo les tengo miedo En una ocasión se metió al jardín de la casa Yo grité Pero mi padre lo asesinó Él nos salvó la vida Cuando pasan latas corriendo A toda velocidad y se estrellan Mi papá me las trae y me las regala Mi desempeño es claro y bueno Por esa razón me ganó sus premios ¡Gracias! ¡Gracias! Los objetivos de la vida son claros Cuando se me caiga el colmillo derecho O el izquierdo Podré salir Pero cuando me vuelva a crecer Podré conducir la lata Para andar por afuera En una ocasión se me cayó el colmillo Pero según papá Es porque dejé de ser una niña Lo deseo Deseo conocer más Me acaba de decir mamá Que voy a dar a luz a un niño Y a un perro El perro llegó esta mañana Tendré que compartir habitación con él Creo que tendré que acelerar mi proceso Para salir de aquí Es hora Te amo Te amo Le perro es un niño Te amo Ya Te amo Ahora soy libre. Ahora soy libre.